Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, créa en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Dios, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un dios escondido. El dios de Israel, el salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua. Para que no se avergüencen y se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra. La fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas. En un país tenebroso no dije al estirpe de Jacob. Buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia. Y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos. Supervivientes de las naciones. Supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera. Y rezan un Dios que no puede salvar. Declarad aducid pruebas. Que deliberen juntos. Quien anunció esto desde antiguo. Quien lo predijo desde entonces. No fui yo el Señor. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador. Y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros. Con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia. Una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán solo el Señor. Tiene la justicia y el poder. Tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados. Los que se enardecían contra él. Cuando el Señor triunfará y se gloriará. La estirpe de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad por las puertas del Señor dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Entrad por las puertas del Señor dándole gracias y bendiciendo su nombre. Bendecid al Dios del universo que ha hecho maravillas en la tierra, que cría al hombre desde el vientre materno y lo forma a su voluntad. Él os conceda un corazón sabio. Y que reine la paz entre vosotros, en Israel, por los siglos de los siglos. Que su misericordia sea fiel con nosotros y en nuestros días nos rescate. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. De ti viene la riqueza y la gloria, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Dios nuestro, nosotros te damos gracias.